Por si sale el sol, por si va a llover, vístete ligero, tápate bien, que es el clima de hoy, aclimátate. Muy buenos días, mi gente hermosa, qué gusto me da poder saludarles en este jueves, ya se acerca el fin de semana y es momento de planear todas nuestras actividades. Para este día va a continuar muy nublado, temperaturas frescas en la mañana y en la noche y es que en la imagen de satélite vemos precisamente lo que está ocurriendo en estos momentos en el país. Tenemos el ingreso de un nuevo sistema frontal, el número 29 de la temporada que estará ingresando al país sobre el noroeste del territorio mexicano, aunado y al interactuar con esta corriente en chorro y esta vaguada polar, continuará dejando un descenso en la temperatura principalmente en el noroeste del país. Así que por supuesto, a extremar precauciones y bueno, para este día tenemos la probabilidad de lluvia, es muy bajo, alrededor de un 20, un 30%, pero sí a tomarlo en cuenta en sus planes y la máxima llegará hasta reportar 20 grados. Para este fin de semana esperamos que se incremente la nubosidad, amaneciendo también con temperaturas muy frías, temperaturas de un solo dígito. El domingo podríamos estar amaneciendo inclusive entre 5 y 6 grados, así que por supuesto, abríguese muy bien este domingo. En Guadalajara sube el termómetro hasta 19 grados con probabilidad de lluvia, hoy Monterrey 22 grados, mismas condiciones se estarán generando en León y Aguascalientes, las máximas estarán entre los 18 y los 21 grados. Mérida 29 grados con excelentes condiciones de cielo, soleado, despejado, temperaturas muy cálidas son las que se estarán generando. Así que por supuesto, a disfrutar de este jueves y ahora sí nos vamos contigo, Pedrito, al camioncito de hoy. Viva hoy, 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 ríe, hoy, 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 canta, hoy, 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 porque en vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña, hoy, 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 baila, hoy, 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 mueve rico tu cintura.